A partir de la una de la tarde será suspendido el servicio de agua potable en las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja, debido a una fuga detectada en tubería de 12 pulgadas que se encuentra en la calle 51 con carrera 16 del barrio Colombia, daño que se hace urgente reparar, razón por la cual se realizará la suspensión del servicio. Queremos informar a la comunidad en general que el día 8 de octubre de 2019, Agua de Barranca Bermeja realizará trabajos de reparación de la línea de 12 pulgadas del acueducto en la calle 51 con carrera 16. Estos trabajos afectarán el suministro de agua durante cuatro horas a los usuarios de la comuna 1 y 2 del municipio. Los trabajos van desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Serán cuatro horas de corte en el suministro de agua, esperando reanudar su abastecimiento hacia las 5 de la tarde. La empresa de acueducto realizará paulatinamente la apertura de la válvula de distribución que abastece las comunas 1 y 2. Se espera que al final de la tarde el servicio se haya normalizado.